Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Ahora aquí estamos con Nidale Jungla, vamos a ver qué tal. Si traigo a Nidale Jungla, a ver, es divertida, ¿vale? Es un capo divertido, pero si la traigo es más que nada porque me la habéis pedido muchísimos. Y bueno, iba siendo hora, porque Jungla se ha traído ya muchísimos y aún no había traído a Nidale, así que... Tampoco he traído a Gragas, que le tengo que traer a todo esto. Y algún otro personajillo por ahí me queda un... La verdad es que yo creo que la S7, el rol que más he traído creo que ha sido Jungla, ¿eh? Si no me equivoco, creo que sí, fíjate. Así que nada, vamos a ver qué tal. Ah, me salió la skin esta en un cofre. Textos de oferta y dije, bueno, pues nada. Ala, qué sexy, por favor. A ver, el Jungla enemigo es Eikanim. Me jodé bastante Eikanim. Vayne, que es una toca pelotas. Select game. Veigar tengo que tener cuidado con el stun, que si no me revienta como me pilla. Veigar con la ulti y una Q, estoy muerto. Además, creo que en runas no tengo nada de resistencia mágica. Y sí, gracias, Dark, por el recordatorio. Ya sabéis que runas y maestras en la descripción es que se me olvida siempre, tío. Es ley de vida, ¿eh, tío? La verdad es que podría tanquear Morgana, tío. Pero que... Vale, guapa. Podría tanquear un poquito, la verdad. Pero bueno. Vale, gracias por tanquear un poquito, Morgana. A la jungla siempre intentará tanquearle algún golpecito, ¿vale? No os digo aquí mazo de golpes, pero sí que alguno. Dos golpes, más o menos, suele ser. Quiero cambiar de forma, siempre que tengáis las habilidades principales. Matad primero a los chiquititos, que si no, revientan el ordo. Ojo, hacía muchísimo. Eso sí, ahora creo que Nidale en el meta actual está un poco en la mierda, si no me equivoco. Si no me equivoco. O eso me han comentado. Creo que está un poco en la mierda. Es más, ahora Nidale, no sé si ahora apenas se ve. Yo al menos, yo al menos lo veo. La veo muy, muy poco. ¡Pam, param, param, param! Estarán atentos a los del cambio de forma, ¿vale? Estarán atentos a los del cambio de forma, ¿vale? Estarán atentos a los del cambio de forma, ¿vale? Tarda un huevo en farmar a veces, tío Al menos en early Luego ya ha farmeado súper bien Con el tema del W Me tengo que amoldar un poco a este personaje Porque estoy un poco en la mierda Ahora mismo ¿Te quieres comer la mierda de estas? Gracias Dios mío No, a rankear en mi Nada, vamos a hacer un poco de FK Bueno, no se va a hacer No pillamos ya el ítem Con Y dale lo que me pasa Que seguro que le pasará a mazo de gente Es que si hace mucho que no juegas con ella Tienes que Pillarla un poco el rollo, ¿vale? Porque es tanto cambio de forma, que si la Q, que si la W Que si la E, que si te conviertes luego en felino Otra vez, vuelves a hacer la Q, aprovechas El salto con lo de la W de la trampa Porque he saltado más La E, que es daño en área, etc, etc Son muchas cosas, si quieras que no Si hace mucho no juegas con Idale Si que suele manquear un poquito Al menos la primera o segunda partida Entonces es que La lanza cuanto más desde Desde Cuanto más lejos la tires, más daño hace Después, así que Aprovechar eso Todo esto nos ha comido la trampa el cabrón Con lo gordo que está el sapo Y las caderitas que tiene Vale, es bien garbón Ponemos ir a bot ahora Vamos a bot Eh, no tiene mana, eh No tiene mana Se han echado demasiado para atrás estos Eh, hostias De un minion Bueno, vamos a ayudarles a pusear un poco Sin robarle minions Lo único es eso Sin el blue, tío Nunca me ha terminado de convencer El personaje este No, chicos Drake, Drake Jhin se ha ido Me cago en la puta Jhin se ha ido Me cago en la puta Joder, me da miedo Me ha saltado nada Si, tanqueate un poco Anda Es que allí no se tenía que haber ido No, tanquea Tanquea Eh, Brand Eh, viene No viene Joder, loco Voy a tener que emitear Para Es que, tío Ay, Dios mío Yo flipo Puto Brand, tío Hijo de puta, macho Está en vida Además solo No estaba Luxia Estaba puseado No sé por qué coño No ha venido, tío Y yo no tenía que haber vacado Tenía miedo Podíamos habernos hecho el dragón de gratis No estaba el bot El jungla tampoco El de mil Se había ido a base Era momento perfecto Pero bueno Bueno, no pasa nada, chicos Un file así Lo puede tener cualquiera Pero es eso, ¿vale? Por eso me puse a pingar el dragón Como un puto loco Habría estado bien la idea Pero bueno ¿Y por qué me quito la forma ahora? Bueno Y ahora more Ahí está Perfecto Buena Uh, casi, ¿eh? Casi se la hacemos, tío Hostias Coño A esta no me la esperaba Ah, qué mal, tío Qué mal, qué mal Ahora debería pusear Brand a full Ya que el luxe está en bot Un saludo a Darwin Saludo a Blady Un besito a Beatriz El Elber Séptima Hacía mazo de tiempo que no jugaba con Idal, ¿eh? Hacía mazo de manco, tío Voy para allá Una buena lanza Puf, este es nivel 6 Fíjate, esto no me gusta Drake, chicos Vamos a hacer un Drake Pero que se venga Jhin también Porque si no, ni de coña, vamos Que luego pasa lo que pasa Tanquea tú, malgana Tengo que tener cuidado Hija de puta Qué asco No me esperaba ese flash, la verdad Tío, ahí viene Lux Y no viene Brand, tío Si viene Lux Porque si no Si te quedas en línea No está saliendo muy bien Esta vaina Bueno, no pasa nada, chico No pasa nada Bueno, estaba Brand Eh, güey, Brand Digo Estaba Eka con el doble buff Bueno Brand, amigo mío Ahí, este sub Voy para allá Uy, Godmanja No, Godmanja No Qué putos Ah, casi le di Pero no Ahí esa, eh De gratis By the face Va, tiene TP, ¿no? En breve, sí Vale, ahora ya farmea bastante bien Y dale Ahora es cuando empieza a morar De verdad Bueno, así Sí, sí que tengo entendido Que está bastante la mierda Ahora, ni dale No está nada fuerte Ahora mismo Vamos a por Vamos a por Kled No, vamos a full Tengo el red, ¿vale? Uf, qué mal Lo matas, ¿no? Vale Uy, y lo mato yo El red Hostia, puta, tío Y lo mato yo, loco He aprovechado Ya que tenía el red, ¿vale? He aprovechado eso El irle ralentizando un poco Con el red Hombre, es que lo que mete el jodido, macho Tiene muchísimo Wurzel Maldito Eka 5-0 LoL Su muerto, niño Va a estar jodida La partida Ya, eh Con esa Lux Va a estar difícil Pero no imposible ¿Dónde va? Ah, vale Pero, tío No te vayas a Vamos a mirando A ver si puedo hacer algo Con este Brand Mira, viene Jhin Brand, atento Ven, que te curo Ven, ven, ven Uf, menos mal Y encima la kill Se le ha quedado Darius Así que ha sido worth Assist Brand assist Y Darius kill Perfecto Cuidado que te revienta, amigo Ay, Dios mío Ven, que te curo Pues mira, que intenta curar, eh Ahí está ahí Ahí le di Tanquea, tanquea, tanquea Bien Perfecto, bien Salió worth Si no te matas a Karima ahora Es worth Si no Uy, me lo han gordo Vale, no va mal la cosa No va mal Podría ir bastante peor Lo único es esa Lux Va a ser un problema, eh Está muy fedada la carona Pero bueno, creo que es algo malilla Por lo que bueno Tampoco es un problema Pues amo la línea, vale Ya que Darius no tiene TP Y se ha ido a base y tal Pues amo la línea Mira, mira el coño No me jodas Minimal Minimal Qué susto me ha dado el cabrón, tú Digo, hostias Creí que tenía ward Ha ido tan enfilado Que digo, este tiene ward, tío Me habría matado el cabrón, eh Cuidado que va a caer in por allí Es que sinceramente Brand va tan mal Que no es por ser cabrón y tal Pero creo que me voy a quedar el blue Además de que está jugando en el torre Y no está gastando mucho maná tampoco Prefiero llevarme yo el blue Espero que no suene a hijo puta En plan, menudo cabrón Pero yo creo que va a ser más ward Creo A ver, no sé qué lo pierdo ahora Que es una acción Le di Hostias El ostión que le he dado, loco Uh Nada, viene Jhin No vamos a joderle el farmeo Vale, dragón en 40, eh Hostia, mira dónde está este Joder, tío El puto bicho Joder, el puto bicho este, tío ¿Cómo odio cuando me hace el senti? Ala, bien Ya tenemos la visión a esta No, no, no Morgana Cuidado Ten cuidado, Morgana Ah, hija de puta Uff Me he ido moviendo muy raro y tal Porque es Lux Y digo, como me pille con otro stun Estoy en la mierda No, había que probar ahí Nada, dragón no me lo puede hacer Porque es que no me decía un puto pelo Intenta romper, intenta romper, amigo Vale, ya le vuelvo a apoyar un poco el rollo a Nidale, ¿vale? Siento mucho si está manqueando, sobre todo al principio, pero Me tenía que hacer un poco Tenía que calentar con Nidale Vamos a guardar Aquí el red Hostias Mira, mírale, pero mírale Brandi Brandi Pero ven para acá, cabrón Joder, mira que son No he hecho ni la Q, ¿ves? Ni la he down Ni he hecho la E Quiere que se quede hacerle aquí el Brandi Pero le mató solo con la W Qué asco Yo sé que la W Nidale No, meto una mierda casi Joder, qué mierda No le quería quitarla a esta Sorry, Brandi Farmea muy bien Farmea muy bien Nidale Dicen que está bastante en la mierda ahora mismo en el meta actual No sé, no está mal tampoco Me la he probado bastante peor la verdad Sí que es verdad que estoy fedadillo La cosa como son Por eso meto tanto, pero no Vamos a ir a pato Aunque está el Drake up Hay que estar atento al Drake Pero vamos Es que si puedo ayudar a Darius A matar a Kled Me va a venir Fenomenal Dale, dale a la full Ahí, entra Métete ya Que no se llega sin miedo Va, al menos un básico, ¿vale? Joder, tío Cago en la puta, tío Tío, en serio El líder de los KS, tío Es que hasta sin querer, macho Algo KS Me cago en la puta No tiene que haber enlazado ahí la W Veis, han hecho Drake, evidentemente Os lo he dicho Estando el Drake up A Rir, yo a Toba habrán dicho Encima en bot Ha muerto Ojin Pues eso Es que también Si muere el Jin Bueno, hacemos aquí un poquito de Contra jungla ¿Qué hace allí Morgana, tío? Vamos a base Vas a pillarnos el Relay Que nos va a venir muy bien Lo de Ralentidad, la verdad Un saludo, Rey Un saludo a Gelum Odi José Daniel Piper Siento si no estoy leyendo mucho el chat Pero bueno, estoy aquí concentradillo Tú Bien, brillo Ahora sí Con el brillo Esto está más roto, macho Ves, incluso el brillo Casi de primerito No es mala idea tampoco Es que Jhin está un poco Un poco la mierda Nuestro amigote ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué hijo de...? Ahí me la ha hecho, ahí me la ha hecho Trollada Vámonos Dí que sí Vale, que tengo que esquivar dos cosas Bien, bien, bien Te la he hecho, tío Te la he hecho Maldita Lux Amo, no me jodas que se queda No me jodas, tío Es que tampoco me he podido acercar mucho Uh, maldita Lux Cómo se la he hecho Cómo se la he hecho Joder, hasta dónde se me va a meter la pava Ah, qué buena Ahí la ha hecho buena Fíjate que creí que me iba a tirar el stun para acá Fíjate Qué perra, tío Además me ha pillado en el aire saltando Qué asco, tío Fuck No, hombre, ahora tampoco es la culpa de Brand Ahí es que tampoco podía hacer mucho Así que no sé si ha dicho el SS y tal Pero vamos, es que No tiene el torre No es fase de líneas ya casi en mitad, al menos Así que Está haciendo lo que quiere Lux Lo que tendría que hacer Morgana es eso Sí, guardear más por aquí Por estas dos Más es que nada aquí, fíjate En estas hierbas Para ver a Lux Porque ya sabéis que Lux Con una buena ulti que tire Ayuda a una línea sola Solo con la ulti Y además está fedada Debe quitar con la ulti que flipas Para disfrutar Tus gajosadas Eso me suena un poco mal Joder, está aquí Ya que la secaste Vamos a destruir esto Por si nos aparecen ahora Joder, está Lux otra vez aquí, tío Joder, macho Me quería dejar de tirar mierdas Dios mío Tiene todo esto guardeado Por lo que veo No puedo hacer nada ahí Bueno, encima ha fallado eso Uy, y le di Pero ha fallado Si no llega a fallar el gancho Uf, tío Ahí está Nah, estás tú que le pillo Good puto luck, chaval Uh, holy shit Toma, hostia El niño Vamos a jugar con él Un rato Ahí está Perfecto Cuidado, eh, chicos Vale, no ha salido mal eso Eso no ha salido mal Me ha salido mal Pero si no, vamos Hay que romper esto ya, eh Hay que romper esta torre Porque si no Uy, mira, en top Me ha puesto a Clef Poco más querido LOL Joder Sí que es verdad Que Genro no ha notado Una resistencia mágica Eso sí que es verdad Uh, qué buena Buenísima esa, eh Joder Ay, tío Míralo Perra Mira cómo se ha quedado, tío Casi Casi La mato, tío Se ha quedado nada Ya estaba muerto No sé qué coño hace Clef Aquí en bot, tío Sí, tira esto a full Se me nace el Drake ahora No me aseguro Dios, qué puto Es qué coño hacía Clef Allí, tío Que se tiró TP o algo O fue a patita desde Tom No creo Se tiraría TP o algo Porque si no Joder, esa Lux, tío Se ha quedado nada, eh Un saludo brutal Un saludo a Cer Eric Martín Muchas gracias por mi streaming, chicos Ahí, a ver Te tenías que ver Dándole un poquito a Torre Pero tampoco tanto, tío Espérate que te mata el sapo, tú Dime que está Uh, buena Buena esa Buenísima Vámonos No Y va Clef ahora Joder, si no es uno es otro, loco Vale, curo Perfecto, esa cura Cuidado, eh Ahí, perfecto Uy, porque ha hecho flash Que si no le daba, eh A tomar por culo Dios, que partía marcoño Esto no me gusta ¿Cómo ha muerto? ¿Te han matado los cuervos? ¿Los pollitos? ¿Te han matado los pollitos? No 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 No, 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 no No me lo creo No me lo creo Te han matado los pollitos No, no, no No, no, no No puede ser, tío No me digas que te han matado los pollitos, tío Vamos, no me jodas Yo y mi suerte, no Tú y tus pollos, tío Joder, tío Tí te irá de olla Haces la ulti Y no estaba a llegar ya Pues, coño Quítatela Le habrá dado un pollito Se habrán enfadado a sus hermanos Y habrán dicho, eh A mi hermano no le pega Y mira Joder, vamos No me jodas, tío Tío, te han matado los pollos, tío Ay, Dios Aquí los salidos del Veigar, tú Los secuaces de Veigar, tío Tío, no me jodas Oh, coño Jajaja, te comito la pared Pringao A tomar por culo, coño Bueno, ya le voy Pillando el truquillo a esta Le di ahí Vale Se comió la esta Sí Qué puto Me ha jodido, eh El salto Me ha jodido el salto Hijo de puta Ahí la ha hecho bien, eh El cabrón La ha hecho muy bien ahí Putísimo Veigar, tío Putísimo Veigar Me voy a pillar, sí Me voy a pillar el Zonias Para trolear y más teniendo Pensad que tienen un Veigar Y una Lux El Zonias es perfecto Para joderle es el boost, ¿vale? Imagínate, el Lux Te pilla con el stun Y es que está claro Que después del stun Te va a tirar la E y luego la ulti Pues justo cuando te tira la E y la ulti Te pilla Te pones el Zonias Y hala Y no te hace nada Te hace un counter bestial Y al Veigar casi más de lo mismo Con el tema de la trampa, ¿vale? O con la ulti, claro Lo único que con Veigar Sí que hay que estar más atento Al tema de la ulti Porque va bastante más rápido Te la tira y hace el cubo Te dan toda la boca y ya está Así que eso A ver que está un poco más atento Uy, mira Top, 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 top Un saludo a Sarg Un saludo a Isma Anthony Anda, coño Está por aquí, a ver Voy para allá Joder, podría haber saltado esto Pero bueno Yo y misilas de olla Uy, casi me da Uy, casi me da Uh, la di Joder, como dio la puta ulti de Lux, tío Es que te... No, no Uy Tengo que tener cuidado con esa Lux Que está fedeada Y de cojones, tío Que si no la partida se me estaría haciendo un poco más fácil Pero es que con esa Lux, tío A lo que me pilla Me pica el ojo Y un huevo Esperad, chicos Uy Dios, qué picor Buen, buen flash Buen flash Joder, tío Y me da En medio Joder, tío Qué asco, tío Puto asco me da Nada, no podía Ahí, me encerró en el este Ay, qué putada, tío Además, me jodió el flash de Lux Porque hice yo flash Y hice yo flash justo Y fue como No, 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 tío Putadote Ahora tengo zonias, bien Ahora puedo hacer Algo más chuli Más bonito Juan, así es que, tío Jin 07 Que no sé ¿Jin? Tío, si tú también has jugado Como el puto culo No le eches la culpa A otra persona Porque vas a quedar Aún peor, tío 07 010 Que diga, tío Cabrón Que sí, que te ha ido Lux A vos más de una vez Y tal, pero tío Mira yo En early Mira, en early La jodimos en dragón O mataron a los tres Yo iba jodido y tal Y mira ahora 15-5 y tal Y hasta hace un momento Iba mucho mejor Así que, coño Que sigas Esta gente Pero muérete Coño Mete un huevo en idale Cuando tienes una buena lanza Tío, es que Nidale Nidale la verdad es que Bastante divertida Por el tema de las lanzas Aunque tire solo lanzas Que te dices A partida tirando lanzas Y ya está Tienes las risas ahí Aseguradas Vete de ahí, amigo Uh, casi Con la tía Hasta tira ulti Por tirarlo, ¿eh? También Sí que es verdad Que tiene bastante poco cd La carona Buenísima esa ulti ¿Ves? Esa Muy buena Esa ulti Buenísima, loco Ledi Vámonos Buena Buenísima, chicos No, tío No, tío Es que Puto rayo El Zonias Creí que me daba tiempo A jibarlo Además, me puso el V2 Lo justo salte Pero fue como En el aire Que mierda, tío Maldita Lux Es que me hizo una bestialidad Lux Un saludo a David Un saludo a Kirby Black Que Quieres Pe-dem-pe-pam Pe-dem-pe-dem-pe-dem Pe-dem-pe-dem 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 Está bien en el blue Y el dragón Uf, en tres, vale Hijo, que asco de la puta Lux, tío Me voy a detener aquí guardias, a mierdas, eh Hay que tener cuidado Atentos, chicos ¡Oh! ¡Qué perra! Joder, me ha dejado saltar a la esta ¡Qué cabrón! ¡Ay, hijo de puta! Es que ya hasta mete Veigar, tío Me ha metido la ulti y ya está, solo me ha metido la ulti 8-5, tío ¡Ay, qué pena, tío! De partida, loco Ya está el support mete, que flipaste Salud del diésel Un saludo de August, un saludo de Onyxel Bátelo No, chicos, cuidado, cuidado Que os hace Lux, eh Como si tiran una buena ulti ahora Que tiene muy poco CD, la cabrón Tira ulti, pues cada eso, cada 0, coma Joder, si es que el equipo va bastante mal en general Joder, han perdido todas las líneas, tío ¡Qué pena, tío! Pero bueno, no pasa nada, chicos Cosas que pasan Yo mientras la partida haya sido divertida y tal Me la haya pasado bien El ángel ha estado bien Ha estado libre La 1 está perdida Buenísima ¡Qué atoladarios! ¡What the fuck lo que mete Vayne, chaval! Tú, su puta madre Nada, mete demasiado Me esperaba a Kled y tal Por eso me he ido dando la vuelta luego Pero a Vayne, no, la verdad Me ha aparecido ahí en Oculto de la nada La cabrona Y no estoy usando el Zonias Fallo mío Fallo mío Un saludo, Gaby Un saludo, Darío Diego Mejor me voy a tener que pillar un ángel Por eso el ángel da mucho que el ángel me mola Me he hecho y más conidad Pero bueno, la partida ya me da a mí que Que good luck Encima estos son gilipollas por lo que veo Ahora el equipo enemigo Cuatro dragones, tío Contra objetivos ¡Que se quede la kill otro! ¡Que se quede la kill otro! Casi me mata por intentar dar la kill Cago en la puta Por la próxima me da a mí que Vale, buenísima, chicos Voy a defender, vale Yo defiendo Uh, está bien garbuigo, eh No lo había visto Chicos, el Nexo Uf, menos mal ¿Ha matado a alguien? No me jodas Decidme que no, por favor ¿Ha matado a alguien, tío? No Espérate que encima matan a Bran Espera, a ver Ay, Dios mío Anda, Bran, pírate Pírate, amigo Cago en la puta Cago en la puta, tío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Joder, lo que me meto Hostias, qué cabrones, tío No, no me lo creo Sonia, Sonia Nada, me han estuneado No me toquen lo también Qué mala puta suerte, tío Me hago el este, voy directo Joder, me aparecen Además todos corriendo, tío Tendrán guardo aquí Pues ahora estoy muerto yo Y ahora more Morgana también No La habías esquivado, tío La esquivó y dice No, no, espera, espera Me la como Nada, chicos Pues nada, eso ha sido GG La verdad es que la partida Pues bueno No ha estado mal Ha sido divertida Yo me lo he pasado bastante bien Y pues eso Ey, si matáis a... Nah, es que agua está estupe Lo matáis Aguanta que flipas Uh, lo que mete El cabrón Y Bran está FK En serio Bran, ¿qué haces, tío? Ay, Dios mío Bueno, la partida en sí A mí me ha gustado bastante Yo me la he pasado muy bien Con Idali Hacía muchísimo tiempo Que no jugaba con ella La verdad es que La partida más rentada Tío, ha estado graciosa Y eso, pero vamos Ay, Dios mío Cuando se ve es eso, ¿no? Cuando vas a jungle Y pierden en todas las líneas Pues tampoco sabes Qué hacer y tal Pero bueno La partida más rentada Así que ya sabéis Si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme like en los comentarios Que os ha parecido el gameplay Y hasta el siguiente